¡No, no, no, no! ¡Qué mal! No sabemos las letras. ¡Hola! Somos el Comidas que Comí. Amiguinos, siguiendo nuestras recetas navideñas, hoy vamos a hacer el puré de papa con el pavo. Sí, para todas las personas que no quieren o no saben hacer el pavo entero horneado, nuestra receta es mucho más sencilla y súper rica. Sí, queda riquísima. Y entonces, vamos a los ingredientes. 200 gramos de tocino picado. Una cebolla picada. 600 gramos de pavo deshebrado. 500 gramos de salsa gravy. Un kilo de puré de papa. 500 gramos de queso manchego. Entonces, amiguinos, para empezar nuestra delicia, vamos a poner el tocino sin nada. No vamos a poner aceite ni nada porque ya tiene mucha grasa el tocino. Y el puré de papa es súper sencillo. Van a agarrar las papas, van a poner ahí en el agua hirviendo, para que se ponga bien así, se cocine. Quitan la cáscara, la ponen en el procesador o en la licuadora con mantequilla. Y leche. Y leche. Y chá, y sal. Y chá. Listo. Ahora vamos a poner la cebolla. Si. Si no quieren poner cebolla, si no les gusta no pongan. Ahí lo van a dejar freír hasta que la cebolla quede más transparente. Y ahí, amiguinos, ¿qué van a hacer en Navidad? ¿Van a hacer una...? ¿Van a hacer un sorteo de amigo culto? ¿Dónde van a ir? ¿Van a quedar en sus casas? ¿Van a viajar? ¿Qué van a hacer? Cuéntenos. Yo no voy a hacer nada. Yo tampoco. Me voy a quedar aquí en la casa, cocinando. Esta receta se puede hacer para la cena de Navidad, porque lleva pavo. Si no quieren también, yo creo que es más fácil encontrar el pollo ya así descebrado. Y entonces pueden usar pollo o lo que quieran. Digo, pollo o pavo, no nos vayan a poner una cosa no navideña. Yo descebrando el pavo que ya está descebrado. Descebrado. En portugués se dice desosado. Amiguinos. Ahora que ya está, la cebolla ya está transparente, como doradita. Sí. Vamos a poner el pavo. Y vas a decir pollo. Aquí. Lo voy a poner para mezclar bien. Agarrar el gusto del tocino. El sabor, el gusto. Es medio raro de decir, ¿no? ¿No te parece raro gusto? Ahí. Ah, y la salsa gravy, estamos usando una lista ya de cajita. Pero si quieren que les enseñemos a hacerla, comenten aquí abajo. Comenten aquí. Es súper fácil también, no es difícil. Y si nadie comenta, nos vamos a poner tristes. Gracias. La diferencia del pollo y del pavo, ¿cuál es? ¿Tamaño? No sé, puede ser una discusión. Dejen sus comentarios. Van a decir, ay que inculta, no sabe la diferencia. Sí. No le vamos a poner sal porque ya tiene sal el tocino. Sí. Y también ya tiene sal el... Nuestro puré de papa. Nuestro puré de papa. Y la salsa gravy también ya viene. Creo que agarramos un sartén chiquito. Qué rico. Amiguinos, ya quedó. Ahora lo vamos a montar. Si no quieren, si no les gusta el puré de papa o no comen carbohidratos y así, coman así rico. Entonces, Aileen va a empezar con el puré de papa. Puré de papa. Lo vamos a hacer primero el puré. Así lo vamos a montar. Y ahora vamos a poner una capa de nuestro pavo. Bueno, otra cama, como digo. Listo. Ahora... Ahora Aileen va a poner queso. Ay, queso. Que eso. Que eso. Ay, qué delicioso. Más, 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 más. Y ahora más puré de papa. Otro de puré. Ya. Ahora vamos a poner más pocho. Pavo. Pavo. Falta un poquito para terminar. Tienes que poner en todos los espacitos. Listo. Vamos a finalizar con otra capa de puré. Si quieres puedes ayudar. Si quieres, ¿no? Pensé que me habías invitado nada más para tu amigo culto. Y ahora sí, para finalizar, queso. Si van a tener una posada o algo que tienen que llevar un platillo. Este es. Súper fácil, todos van a quedar. Ay, qué rico. Y ahora lo vamos a poner en el horno que nos olvidamos de decir o decimos que está precalentado. Sí, se olvidan de precalentar el horno. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a poner a 200. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y va a quedar como 10 minutos nada más para que derrite el queso y esté todo bien calentito. Bien dorado. Bien rico. Entonces, a poner en el horno. Hola, amiguinos. Mira quién apareció. Mira quién apareció. Recibimos dos invitadas. Bueno, Santa Claus y una amiga. Patti. Saluda, Patti. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Ay, gracias por venir a nuestra Navidad. Me encanta. Iba a venir para ayudar a cocinar, pero solo llegó para comer. Y entonces, amiguinos, vamos a probar nuestra delicia y a ver si Patti nos va a probar. Patti es nuestra ejemplar peruana. Sí. Única. Única. Patti hace unos ceviches muy ricos. Ricos, pero nunca nos hizo. Ya va a tocar, ya va a tocar. Entonces, amiguinos, a probar. Va, así. La presentación no quedó muy... No. Pero va a quedar rico. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Ya? Si encuentras unos pedazos de papa, haz que no. Ok. Ok. Mmm. Mmm. Ay, el que... Ay, gente. Mmm. Tiene un saborcito de tocino. Sí, ¿verdad? Sí. Y el saborcito a Navidad. Mmm. Que rico. Entonces, amiguinos, esa fue nuestra receta de Navidad de puré de papa con pavo. Espero que les haya gustado. Esperamos. Esperamos. Ay, qué egoísta. Sí. Sí. Esperamos que les haya gustado. Sí. A la receta y a nuestra amiga. Nuestra invitada de hoy. Y suscríbanse en nuestro canal. Nos sigan todas nuestras redes sociales. Ah, no, Paty. Todas nuestras redes sociales. Y... Y un beso. Feliz Navidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Inviten a tus amiguinos. Inviten a tus amiguinos para comer. Bye. Bye. Es del norte, ¿verdad, amiga? Sí. Soy de Magdalena de Quino, un pueblito mágico. Muy divino, que lo tiene que conocer. Ay, la receta me va a hacer llorar. No llores, amiga. Ay, no me gusta ese ruido de plec plec que hace. Me encanta el espíritu de Magdalena. No, 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 no. No lo hace más, la cueca. Es mal. No temo la letra. Ay. Navidad, Navidad. Momias, Navidad. Navidad.